En el aniversario luctuoso de José José, las aritas lo lloran, y te cuento todos los detalles aquí, en Famosos al Día. Y es que se cumplió ya un año de la partida de José José, el príncipe de la canción, y además de hacer una entrevista a su madre, a su madre Sara Salazar, la hija menor del príncipe de la canción, también platicó con Despierta América sobre lo que ha sido su vida durante estos meses, las críticas que incluso ha recibido por parte de muchas personas en México, y la posible existencia de un testamento. Y te voy a contar todos los detalles aquí, en Famosos al Día, porque en ese programa matutino de Univisión, se dio a conocer entonces una entrevista que Sara Sosa le hacía a su madre, a Sara Salazar, sobre cómo era su vida al lado de José José, que era lo que más recordaba, cómo han sido esas anécdotas que vivieron juntos. Y allí, Sara Salazar confesó que lo suyo con José José fue amor a primera vista, que ellos de una vez se enamoraron y que el mejor momento o el de mayor felicidad entre ellos fue cuando Sarita nació. Fue entonces también al momento de hablar de qué era lo que más extrañaba de su padre, que Sara Sosa se quebró, la vimos llorando, y también comenzó entonces a afectarse muchísimo, y esto sorprendió a su madre también, a Sara Salazar. Y ya una vez en el estudio de Despierta América, Sara Sosa platicó entonces con Alan Thatcher, y le contó cómo ha sido entonces estos meses, cómo ha vivido ella la pérdida de su padre, y le comentó incluso que en la última plática que tuvo con él, él le pidió, casi que le hizo jurarle que se iba a dedicar a la música, o al menos esto es lo que ella ha repetido en reiteradas oportunidades. Pero respecto también a una posible reconciliación con sus hermanos, la menor de las hijas del príncipe de la canción parece haberlo descartado, o al menos por el momento o en un futuro cercano. Pero vamos a escuchar lo que ella decía al respecto. Yo no sé si eso fuera a pasar. Del mismo modo comentó que la gente no comprende porque no conoce la verdad de lo que sucedió, no conoce la verdad de la historia, pero que ella no se encuentra cerrada entonces a que exista una reconciliación entre sus hermanos y escuchen lo que dijo. Pero claro, o sea, no es algo que uno dice, o sea, no, para nada. Acerca también de las críticas que ella ha recibido constantemente desde que ocurrió la lamentable partida de José José, sobre todo en México, contra ella ha estallado muchas personas y ella descartó que esto simplemente le afecte. Escuchen lo que dijo. La razón por qué no me afecta es porque obviamente no son ciertas. Y el hecho de que mi papá siempre me decía que te resbale, o sea, el ponte aceite de coco y que te resbale. Pero yo realmente no le presto atención porque eso es algo, solamente da energía negativa y solamente es algo que te estresa, o sea, te da un estrés que no es necesario. También aprovechó la oportunidad de esa entrevista para enviarle un mensaje a todo el pueblo de México y vamos a escuchar lo que decía entonces. Uy, que los amo, obviamente, que aunque no sepan la realidad, yo siempre he dicho que la gente que realmente conoció a mi papá, la gente que realmente fueron sus fans, como decimos nosotros, que son nuestra familia, saben la historia de José José, saben realmente quiénes somos. Entonces el hecho que la gente crea algo que no es, como que duele. De mismo modo, entonces, la hija del cantante no aclaró, no dejó por sentado si existe o no un testamento de su padre o qué sucedería entonces con esta polémica que existe entre los hermanos. Este tema que ha generado tantas dudas desde su partida, incluso se limitó a decir que ese era un tema que ella no sabía casi nada, que lo único que sabía es que lo estaban manejando sus abogados. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer. Suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.